El tráiler no desvela mucho, ¿eh? El tráiler tampoco desvela mucho No desvela mucho Soy, otra vez hago de Macarra Soy un Macarra, pero Fíjate, ha sido un reto grande Porque cuando hice el casting y me cogieron para la serie Dije, ay, qué peligro y qué miedo me da Hacer un personaje muy parecido a Denver Digo, porque yo como actor me considero capaz de hacer otras cosas Y... Y está muy bien porque es un Macarra Muy diferente a Denver Es un tío más listo Porque Denver tiene una inteligencia emocional alta Pero práctica menos Bastante menos Este tío sí es un tío muy listo Es un tío un poco serpentino Es un tío que... Bueno, es que la va a liar mucho Sí Todo lo malo que pasa en la serie es un poco por su culpa Ha sido una buena cantera La casa de papel para élite, precisamente Guau, sí, sí, sí Se han fijado ahí bien Se han fijado bien, han dicho Vamos a tiro hecho Tenemos el casting hecho Vamos con otra pregunta por allí